¡Vamos! 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 Mira la dirección. ¿Qué? Ahora la reventará la dirección. Puxa así. Si no la endereza la dirección, la reventará la dirección. Ahora no va a ser la dirección. Si no la endereza, la reventará. Porque ahora la tiene girada. ¡Claro! La raza aprieta el motor también Bueno, dice que es un precepto